Bien, observad como en esta fotografía de un azulejo que se ha tomado desde abajo, el azulejo que es cuadrado, aparece en realidad con forma de trapecio por efecto de la perspectiva. Voy a utilizar la herramienta de transformación de perspectiva para arreglarlo. Esta es la herramienta, pincho en la foto, en la imagen, me sale un cuadro de diálogo que lo aparto y ahora lo único que tengo que hacer es ir tirando hacia un lado y hacia otro para ir cambiando la perspectiva y conseguir que mi azulejo, que se veía como un trapecio, acabe viéndose como un cuadrado. Bien, ahí lo tenemos ya. Y ahora lo único que me queda por hacer es recortar estas partes de la imagen que me han quedado transparentes. Para ello hago una selección de aquello que me quiero quedar, doy imagen, recorta la selección y ahí lo tenemos ya terminado.